Metropolitana, el director de la Universidad Simón Bolívar, el profesor Benjamín Charís, que esta conferencia tiene que ver con los fundamentos de la universidad del futuro. Por ejemplo, hablar de la universidad hoy en día es más que pertinente, sobre todo en un país en el cual pareciera, y el rector Charís, que seguramente nos lo va a confirmar a través de su intervención, pareciera que está echando agua por algunas partes, y para eso hay que tomar decisiones importantes, repensar la institución universitaria en contextos de crisis como el nuestro, y también un poco mirando sobre lo que está sucediendo en el mundo en materia de altos estudios académicos. El profesor Charísquer nos brindará esa conferencia, nos acompaña en esta sala autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, así como el rector de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Víctor Rago, y los estudiantes, por supuesto, del postdoctorado, además de otras personalidades de la universidad, y de fuera de la universidad, que estuvieron a bien acompañarnos presencialmente. Y a través del Zoom, bueno, en la medida en que el profesor Charísquer vaya interviniendo, voy a curiosear a ver quién nos está acompañando. Bueno, profesor Charísquer, yo no le voy a quitar más tiempo a su intervención, este escenario es todo suyo, adelante. Hablar del doctor Charísquer, antes de pasarle la palabra, es quizá redundar en cosas que ya todos saben, pero recordemos, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, rector de la Universidad Metropolitana, y sobre todo, un insignia investigador con reconocimiento internacional como uno de los más citados en el mundo. Y con eso, lo dejo, profesor. Adelante. Muchísimas gracias, Tulio. Para mí es un privilegio realmente estar acá, y quisiera antes que nada, bueno, agradecer esta oportunidad de conversar con ustedes, la invitación de presentar la charla, y la posibilidad, digamos, de tener una discusión. Yo quisiera que tuviéramos, no solamente que yo tuviera una presentación, sino que tuviéramos chance hacia el final, y por eso espero ser breve, de tener la oportunidad de discutir puntos que son de mucho interés. Quisiera poner las láminas, no sé cómo me ayudan para, traje una presentación, vamos a iniciar. Ah, ya vi que está el icono aquí, perfecto. Vamos entonces. Tengo que darle aquí. Tengo que darle compartir pantalla. Y aquí está la presentación. Excelente. Vamos a ponerle en modo presentación. ¿Vos los que están en modo presentación? ¿No lo veo? Ya, feliz. ¿Ves? ¿Vos los que están en modo presentación? ¿Incredir? ¿No? No, no, no. Estaba en modo presentación. Escondido por ahí. No, no. Para afirmar. Sí. la agarrita del Zoom la está ocultando y bajamos la barra excelente, muchas gracias bueno, muy bien entonces decía que y ojalá tengamos entonces chance de hacer al final tener también una digamos discusión bueno, voy a conversar entonces un poco sobre los fundamentos de la universidad del futuro ups no hago para pasarla, porque usualmente uno le da aquí ah, ok, ahorita sí, perfecto ok y aquí bueno oye, quisiera bajar un poquito esta no se podrá bajar un poquito más bueno bueno, esa es la primera figura que vemos ahí es el anuncio al cual yo respondí para ingresar a mis estudios universitarios en el año 70 en una universidad que estaba empezando en ese momento que era la Universidad Simón Bolívar y como ustedes pueden ver al final al fondo, digamos, de la lámina decía que la Universidad Simón Bolívar era la universidad del futuro y la pregunta que es pertinente en el momento actual es si la universidad es cosa del pasado porque ha habido muchas evoluciones con respecto no solamente a la manera como se forma la gente en el mundo sino también el desempeño de las personas en el mundo y sobre todo cuál es el futuro de la universidad y eso es un poco entonces los temas que quisiera desarrollar la universidad no genera el objeto de la universidad no es generar dinero hay otras organizaciones en la sociedad cuyo objeto es generar dinero empresas, etcétera que tienen como propósito generar dinero la universidad necesita recursos para funcionar entonces un elemento fundamental que tenemos que considerar es el presupuesto entonces por eso me voy a referir primero que todo al tema del presupuesto universitario luego otro tema importantísimo es cómo hacer que la universidad cumpla su propósito cómo hacer que la universidad utilice los recursos que pueda tener a su disposición de una manera apropiada y logre entonces éxito en la misión que tiene que lograr entonces vamos a hablar de la gobernanza de la universidad y vamos a entrar luego al tema central de la universidad que son los programas académicos la universidad tiene que tener un propósito claro entonces tiene que tener muy claro qué es lo que la universidad persigue y lo persigue a través de programas académicos porque la universidad no produce como decía yo antes dinero produce otras cosas no es que no produzca nada produce un valor muy importante pero que no está representado ni y luego hacia el final voy a irme refiriendo a las relaciones entre la universidad y la sociedad y cómo esas relaciones entre la universidad y la sociedad son las que pueden procurar la sostenibilidad financiera a la universidad y al final para concluir en lo que serían entonces los aspectos fundamentales de la universidad ok hablemos entonces primero de los presupuestos que manejan las universidades en las universidades públicas cerca del 95% del presupuesto de las universidades públicas venezolanas vienen de un presupuesto fiscal en las universidades privadas no es muy distinto eso en vez de venir de un presupuesto fiscal vienen de la matrícula universitaria esas son las fuentes principales de financiamiento de la educación superior de Venezuela bien sea el presupuesto fiscal o la matrícula universitaria que pagan los estudiantes para estudiar y los egresos de las universidades en buena medida se van en el pago de personal no tanto en las universidades privadas pero en las universidades públicas prácticamente el 100% de lo que les ingresa a las universidades que provienen del Estado se utiliza en el pago de personal y los recursos bueno pues en definitiva nunca son suficientes ni en las universidades públicas ni en las privadas para poder cumplir los propósitos de la universidad en esta tabla quiero que comparemos un poquito la situación que acabo de mencionar donde el 95% de los presupuestos provienen bien sea del pago de matrículas estudiantiles o de presupuestos fiscales con respecto a cómo son las estructuras de ingresos que tienen universidades sobre todo en los Estados Unidos y al final como en una universidad digamos del área latinoamericana por ejemplo en Caltech solamente el 6% del presupuesto de Caltech proviene de matrícula estudiantil no es una universidad pública es una universidad privada el 6% proviene de la matrícula estudiantil el 75% del presupuesto proviene de la investigación que ellos hacen de los servicios que ellos ofrecen de valor digamos de conocimiento y un 19% provienen de fuentes que son financieras de fideicomisos de inversiones que tiene la universidad y lo vemos en todas esas universidades de los Estados Unidos MIT Stanford por ejemplo Harvard que se la menciona por muchas razones últimamente ha sido muy mencionada el 20% proviene de la matrícula estudiantil es también una universidad privada el 42% proviene de la investigación patrocinada de los servicios y el 35% proviene o sea que prácticamente un tercio proviene de la matrícula un tercio proviene de la investigación patrocinada y un tercio proviene de fuentes financieras universidades por ejemplo como el Bazar College Bazar College es una universidad que originalmente tiene más de casi dos siglos de funcionamiento y era un colegio de pregrado pero de mujeres solamente en el norte del estado de Nueva York y a partir del año 70 80 del siglo pasado empezó a admitir hombres y hoy tiene más o menos una matrícula equilibrada entre hombres y mujeres pero sigue siendo un colegio de pregrado no ofrecen cursos de pregrado es exclusivamente un colegio digamos una institución una universidad que solamente otorga títulos de pregrado y fíjense que a pesar de que solamente otorga título de pregrado el 18% del presupuesto de Bazar College proviene de ingresos que vienen de investigación y de servicios que ofrece la Universidad de Campinas que no lo estamos viendo ahí muy bien por la barra que tenemos al final bueno también en ese caso no tiene presupuesto perdón no tiene fideicomiso porque es una universidad pública latinoamericana que vamos a hablar un poquito más adelante de las características pero el 74% proviene de la matrícula perdón del presupuesto fiscal fundamentalmente porque es una universidad del estado de Sao Paulo y el 26% prácticamente una cuarta parte proviene de la oferta de servicios y de investigaciones ok ¿de dónde salen esos recursos que vienen de las investigaciones? aquí pongo un ejemplo de un proyecto específico en química de la Universidad de Minnesota que me tocó digamos conocer en detalle ese presupuesto de ese proyecto hacia finales del año pasado y bueno ese proyecto en específico digamos un año de ese proyecto costaba 120 mil dólares en número redondo 35 mil dólares o 36 mil dólares iban para el pago de la matrícula de ese estudiante graduado a la universidad o sea que esos 36 eso ese perdón el pago del salario que el estudiante iba a tener para poder pagar su alquiler para poder alimentarse para poder pagar su transporte sus gastos personales el estipendio que recibía el estudiante graduado 26 mil dólares iban para la matrícula que él tenía que pagarle a la universidad y providencia porque en las universidades norteamericanas le cobran al estudiante la matrícula le cobran el acceso a la biblioteca le cobran y esta es una universidad del estado de Minnesota es una universidad pública le cobran la matrícula le cobran el acceso a la biblioteca le cobran el acceso a los campos deportivos le cobran bueno una serie de servicios el seguro digamos de salud etcétera etcétera 26 mil dólares van a matrícula y providencia pero para donde van ese pago de matrícula al presupuesto de la universidad porque el pago del acceso a la biblioteca va al presupuesto de la biblioteca el pago a los campos deportivos va al presupuesto de los campos y así sucesivamente luego materiales y suministros viajes etcétera que son digamos costos del propio proyecto y luego hay un costo administrativo indirecto que es del orden del 35% del costo del proyecto nuevamente eso va para pagar la seguridad eso va para pagar la luz eso va para pagar internet etcétera etcétera entonces de un presupuesto de 120 mil dólares para un proyecto específico el 57% ingresa al presupuesto de la universidad y al resto el 43% va para el costo real digamos de ese proyecto entonces son fuentes importantes de ingresos para las universidades en los Estados Unidos ok entonces en materia presupuestaria vemos que tenemos digamos una estructura de ingresos de universidades en otras partes del mundo que es muy distinta a las estructuras de ingresos que tenemos en la universidad venezolana gobernanza vamos a hablar un poquito de gobernanza porque de nada sirve tener recursos si nosotros no podemos dirigir esos recursos hacia los propósitos para hablar de gobernanza tenemos que hablar realmente de tres cosas de las estructuras de gobierno como se manejan digamos la universidad de la operación de la universidad de cómo opera la universidad que son las reglas los criterios las normas en fin que se manejan para el manejo de la universidad y lo tercero es la rendición de cuentas no voy a hablar demasiado de todas esas cosas pero si voy a hablar un poco de las estructuras macro de la universidad las estructuras de gobierno pueden ser centralizadas con un consejo universitario que controla todo o pueden ser distribuidas inclusive con cuerpos sociales cuerpos académicos y cuerpos ejecutivos en Venezuela las universidades autónomas solemos tener un modelo de gobierno centralizado ese gobierno no es común en otras partes del norte por ejemplo en las universidades norteamericanas suele haber un cuerpo social que se puede llamar corporación que se puede llamar cuerpo de regente que se puede llamar consejo superior que es digamos el cuerpo que garantiza que la universidad cumple los propósitos para los cuales la universidad fue creada y luego un cuerpo académico que es lo que nosotros llamamos el consejo universitario que realmente maneja internamente la universidad y luego los cuerpos ejecutivos que hay en distintas facultades en distintos órganos dentro de la universidad para lograr los propósitos de la universidad y en cuanto a las estructuras académicas hay dos maneras fundamentales de organizar las universidades una manera es con islas epistémicas islas que se ocupan de grandes áreas de conocimiento una facultad de medicina una facultad de ingeniería una facultad de ciencia una facultad de humanidades o como una red de conocimiento en una red matricial en donde hay programas y servicios las islas epistémicas bueno sobre esto las facultades que están organizadas en institutos centros y laboratorios o las escuelas eso son instituciones que están organizadas fundamentalmente para la formación profesional para proveerle a la sociedad de profesionales que cumplan propósitos y el nombre que se le da a esa estructura es la universidad napoleónica porque es una estructura que surgió en Francia cuando bueno pues Napoleón organizó después de la revolución francesa al país sobre todo el aspecto digamos de formación terciaria en educación superior para que el estado fuera un estado poderoso que pudiera cumplir digamos bueno los propósitos que Napoleón estaba en ese momento planteando al mismo tiempo va surgiendo otro modelo que es el modelo de Humboldt en otro lugar que no era Francia era digamos el imperio o el imperio digamos de Luciano en ese momento en Berlín en donde el propósito de las universidades no era tanto proveer de personal para los propósitos del estado sino proveer de personal para los propósitos de desarrollo de las propias comunidades en los países entonces se organizaron esas universidades como universidades que tenían una red de departamentos de unidades de lugares de laboratorios en donde se generaban conocimientos que pudieran nutrir las necesidades de desarrollo de bueno de la sociedad bueno lo que necesitaban los agricultores lo que necesitaban los industriales etcétera etcétera ese modelo de Humboldt surge en un momento hay un libro fantástico de una autora que se llama Andrea Wulf se llama Magníficos Rebeldes donde ella describe el descubrimiento ese libro se llama Magníficos Rebeldes el descubrimiento de George es cuando la humanidad el hombre según está expresado en ese libro descubre la libertad realmente de que el hombre se puede liberar del yugo del estado del yugo de la iglesia del yugo digamos de una cantidad de cosas y realmente expresar su libertad entonces eso dio el surgimiento del romanticismo y al mismo tiempo que surge el romanticismo surge este modelo de universidades que va directamente a cubrir las necesidades de las personas de las comunidades de la sociedad de las organizaciones más que las del estado y son esas universidades de Humboldt universidades que funcionan con servicios tanto académicos de información administrativos de infraestructura para nutrir los programas de la universidad que al fin y al cuento son los programas de investigación los programas de docencia y los programas de extensión otro aspecto importante de la gobernanza es la relación con el estado ¿qué es la universidad? un organismo del estado son todas las universidades públicas son organismos del estado pueden ser asociaciones sin fines de lucro pueden ser también fundaciones a pesar de ser universidades públicas ahí yo no puse otro tipo de universidades que existen y que son muy comunes que son organizaciones con fines de lucro pero bueno no las puse ahí porque no estoy ligado no tengo información tampoco para analizar esa digamos ese tipo de universidad pero por ejemplo hay países por ejemplo en Inglaterra la universidad de Oxford la universidad de Oxford no depende de un ministerio o la universidad de Cambridge no depende de un ministerio es una organización de derechos privados que funciona dentro del estado inglés que recibe subsidios del estado inglés para operar porque es una universidad de objeto público pero que maneja su propio patrimonio y así son la mayoría de las universidades públicas en los Estados Unidos la universidad de California la universidad de Texas tienen su propio patrimonio por ejemplo ¿por qué la universidad de Texas es una universidad tan digamos con tantos recursos porque tiene pozos de petróleo entonces las tierras digamos que maneja la universidad de Texas la universidad de Texas en él como hay petróleo de abajo bueno pues entonces ellos manejan una gran cantidad de recursos y entonces le pueden pagar unos salarios importantes a los profesores entonces tienen muchos premios Nobel y bueno y muchos estudiantes digamos ubicados entonces si la universidad es un organismo del estado como son las universidades públicas nuestras o una asociación sin fines de lucro o una fundación privada o del estado esa es una pregunta que debiéramos hacer otro aspecto fundamental de la gobernanza es cómo se eligen a los rectores nuestro modelo digamos la autonomía de la universidad pública venezolana es que la autonomía se ejerce mediante la elección de los rectores por parte de las comunidades universitaria comunidades académicas sores estudiando en algunos casos también por ejemplo en España los también tienen un modelo digamos a cierto punto parecido al modelo latinoamericano también los empleados y los obreros participan en esa elección pero eso no es así en todas partes del mundo yo tomé aquí una lista de las universidades que uno de los índices que se han puesto de moda el índice de Shanghái digamos de calidad de las universidades colocan consecuentemente a este grupo de universidades entre las mejores universidades del mundo ¿cómo se eligen los rectores o los presidentes de esas universidades? bueno si nosotros revisamos esa lista veremos que en la mayor parte de las veces si no en todas partes de las veces es un consejo digamos formado fundamentalmente por externos a la universidad el que nombra al presidente con excepción de algunas universidades por ejemplo las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra en donde realmente en el caso de Cambridge por ejemplo el consejo universitario nombra al que ejerce las funciones rectorales pero esa persona luego tiene que ser lo nomina pero tiene que ser ratificada esa nominación por el cuerpo académico de los profesores que ellos llaman los fellows que son digamos los profesores más los profesores digamos más de mayor nivel académico de la universidad lo mismo en Oxford donde quien elige el vice canciller que hace el papel de rector es electo por lo que ellos llaman la congregación que son nuevamente los fellows de los distintos colegios de los colleges de la universidad de Oxford que son este bueno profesores titulares pero de muy alto de muy alto nivel y así sucesivamente en latinoamérica inclusive en las universidades que están muy bien catalogadas en latinoamérica no en todos los casos el rector es electo por la comunidad y podemos ver por ejemplo el caso de la universidad nacional autónoma de méxico que bueno su nombre le indica un epítome de autonomía universidad nacional autónoma de méxico el rector de la universidad nacional autónoma de méxico no es electo sino que el consejo universitario designa a un consejo de gobierno compuesto por un número de profesores quienes se ocupan de buscar el candidato que vaya a ocupar la función de rector la persona más idónea dentro de la universidad para ocupar la posición de rector y esa es la propuesta que ese consejo de gobierno le hace al consejo universitario y el consejo universitario entonces nombra a el rector en otras universidades bueno no lo que estoy tratando de plantear de que autonomía universitaria y elección por parte de la comunidad académica no son necesariamente sinónimos hablemos un poco de los programas académicos que al fin y al cabo son el centro y el propósito de la universidad voy a hablar de tres cosas solamente un tema demasiado amplio economía del conocimiento que la voy a mencionar las relaciones entre tecnología y aprendizaje y luego el sentido de la educación universitaria si es un servicio genérico digamos eso es una cosa que se puede digamos uniformizar o si es específica que tiene que tener unos propósitos un poquito más específicos ok en cuanto a la economía del conocimiento existe una correlación muy buena entre generación de conocimiento en diferentes países aquí están representados los países de América tanto América del Norte como de América del Sur son los veintitantos países que hay digamos en el continente americano y está representado el número de publicaciones que salen de cada uno de esos países versus el Producto Interno Bruto de esos países y están en la línea azul en la línea roja el número de patentes que están reentradas en la oficina de patentes de los Estados Unidos de residentes de los distintos países con respecto al Producto Interno Bruto y vemos que hay una excelente correlación entre producción de conocimiento y producción de valor digamos de valor económico expresado en dólares del Producto Interno Bruto entonces digamos no hay estos son datos de hace 10 años del año 2013 pero habría que volver a buscar esos datos para ver cómo es el desempeño en el momento actual pero bueno tengo la sospecha de que el desempeño va a ser bastante parecido en el momento actual o sea que hay una correlación muy importante entre producción de conocimiento y producción de valor económico entonces eso con respecto a la economía de conocimiento ahora quiero referirme un poco a la relación entre tecnología y aprendizaje bueno están ocurriendo cambios muy importantes en lo manejo esta es una lámina muy compleja y no es para que nosotros la analicemos con cuidado pero ahorita hay un fenómeno que es la inteligencia artificial que es increíble digamos las cosas que se están haciendo hoy en día buenas y malas con la inteligencia artificial y eso tiene un efecto muy importante sobre los programas académicos de las universidades o sea cómo va a ser la respuesta nuestra en las universidades con respecto a estos desarrollos de la inteligencia artificial por ejemplo el aprendizaje automatizado que está un poquito lo que pasa que lamentablemente esta barrita del zoom es un fastidio pero el aprendizaje automatizado que quiero llegar a eso es una cosa que nosotros tenemos que fijarlo entonces nosotros funcionamos bueno el cerebro funciona con neurones las neuronas tienen una cantidad de entradas y una cantidad de salidas y de acuerdo al valor de las señales de entrada van a ser los valores de las señales de salida las neuronas funcionan mediante una conducción de iones la conducción iónica que de acuerdo a las entradas que pueda tener una neurona se dispara entonces una señal que origina una determinada salida que luego esa neurona transmite también a los lugares asociados las redes neuronales que son la manera como se maneja la inteligencia artificial en el momento actual son simulaciones del funcionamiento del cerebro que se hacen mediante cálculos digitales en computador pero esos son cálculos muy claros muy costosos muy caros que consumen muchísima energía porque cada vez que hay una transición entre un 0 y un 1 en una computadora hay un cambio de voltaje y ese cambio de voltaje involucra una corriente y esa corriente involucra una acumulación de carga y luego ese 1 pasa a 0 y se vuelve entonces a acumular la carga en el sentido contrario y todo eso disipa grandes cantidades de energía entonces hay un límite a lo que las computadoras pueden hacer con cálculo digital entonces todas esas señales se van organizando en redes y este y bueno para tener entonces inteligencias artificiales que realmente resuelvan problemas importantes hace falta computadoras y sistemas de computación muy poderosos entonces se están desarrollando mecanismos que no solamente simulen el funcionamiento neuronal sino que funcionen como neuronas que no no se haga a través de cálculos digitales sino que se haga a través de señales electrónicas en vez de señales iónicas para generar las este las 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 redes neuronales y si eso entonces nosotros lo combinado con los desarrollos que pudiera haber de computación cuántica de 10 años o 15 años podremos ver esos resultados porque ya hay varios propios institucionales en donde la computación no se hace con 0.18 sino que se hace con lo que llaman cubits en donde no solamente se manejan digamos unidades binarias de información sino también vectores dentro de esos cubits y la computación cuántica bueno las capacidades de la computación perdón del aprendizaje automatizado se multiplican ¿cuál es el objeto de la universidad? suministrar información capacitar a nuestras personas para la forma de cuáles decisiones o sea ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en las universidades? cuando podemos tener nosotros máquinas que están privadas los artículos científicos con nosotros como está ocurriendo en el momento en el momento del cuáles esto digamos tenemos nosotros que considerarlo en el diseño de los programas académicos entonces llego a esta pregunta ¿es la educación universitaria un producto genérico o es un producto específico a cada persona que acude a la universidad para obtener algo de ella el libro de Leon Tolstoy Ana Karenina empieza con esta frase todas las familias felices se parecen las desdichadas lo son cada una a su modo eso podemos de alguna manera expresarlo como que una tarea compleja depende de muchos factores y que con solamente que falle uno de esos factores la empresa fracasa la misión fracasa por ejemplo para que una familia sea feliz tiene que haber amor tiene que haber respeto tiene que haber este recursos tiene que haber valores compartidos en fin una serie de condiciones que deben cumplirse para que la familia funcione si alguno de esos muchísimos factores no funciona vemos que entonces esa familia pues se convierte en una familia disfuncional y fracasa lo mismo ocurre con cualquier tipo de tarea la tarea de la educación es esa tarea compleja entonces la pregunta que tenemos que hacer ¿podemos tener nosotros un programa de estudio que sea bueno para los 30 alumnos que haya una en una clase ¿podemos tener un programa de estudio que sea bueno para los mil alumnos que haya en una determinada carrera o dos mil alumnos en una determinada carrera en una universidad o para los 30 mil o 50 mil alumnos que haya en una universidad ¿son los programas de estudio la manera como organizamos la educación la manera que podemos organizar la educación de una manera genérica bueno esa es una pregunta que tenemos que hacer y voy a introducir dos términos commodity y specialty son términos de la química y su química en química commodity es un producto genérico con el ácido sulfúrico el hidróxido de sodio que no importa yo a quien se lo compre va a ser el mismo ácido sulfúrico que va a ser el mismo hidróxido de sodio el petróleo se considera un commodity porque no importa a quien se lo compre pero bueno el petróleo que yo compro en un lado va a tener un desempeño muy parecido se llama commodity y trae un specialty que es un producto con cualidades específicas aspirina que sirve para algo antibiótico que sirve para algo o sea no es una cosa digamos genérica sino que tiene una función específica entonces la pregunta que voy a hacer es si la si la educación universitaria es un commodity como el ácido sulfúrico como el petróleo como el azúcar como el maíz como el trigo o es un specialty una cosa digamos que tiene digamos una especificidad que tenemos que tomar en cuenta cuando surge la era industrial después de la revolución industrial 19 19 surgen teorías económicas y teorías sociales que de alguna manera toman cuenta del paso desde la sociedad a la sociedad industrial y surgen respuestas y surgen respuestas capitalistas ambas respuestas requerían de una base de educación común para las personas entonces la educación que nosotros hoy en día estamos impartiendo a todos los niveles pero particularmente en las universidades responde a esas necesidades que surgieron a finales de o a principios del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX pero ahora nosotros estamos en otro momento estamos en otra era es una era distinta a la era industrial en donde nosotros ya nosotros no manejamos en los mismos criterios de producción que manejamos en la era industrial y donde nosotros ahora hemos incorporado el elemento como la diversidad donde nosotros apreciamos la diferencia entre las personas porque la diferencia entre las personas le agrega valor a las tareas que nosotros tenemos que hacer y apreciamos la integración de esas cosas distintas dentro de los sistemas para nosotros fortalecer el desempeño de la sociedad entonces ahora surgen conceptos que ha surgido ya hace tiempo pero que lo estamos aplicando la educación centrada en el estudiante y no en el profesor no en los programas de estudio sino en el propio estudiante el aprendizaje basado en proyectos en donde los estudiantes van aprendiendo a medida que van desarrollando proyectos las aulas invertidas donde los estudiantes vienen y presentan los resultados de sus proyectos y al fin y al cabo los que están enseñándole a sus compañeros y al profesor resultan ser los profesores a través de la manera como ellos están planteando la resolución de su proyecto y este en definitiva cuenta los programas de formación que están asentados en los programas de investigación y de extensión de las universidades todo eso para perseguir la excelencia bueno entonces aquí entro ya entonces de lleno en lo que son las relaciones entre universidad y la sociedad que me va a llevar inmediatamente a los temas de mayor interés que son la sostenibilidad financiera de las universidades y la universidad para poder concluir ya con la universidad del futuro bueno ¿cómo era la educación en la era agraria? bueno era una educación que solamente había que educar para cosas muy específicas que tienen que ver con la tarea que una determinada persona tenía que hacer en una digamos para manejar digamos para producir la tierra que era básicamente el modo de producción de la era agraria en la era industrial lo que agrega valor es la explotación de los recursos naturales el hierro el aluminio el acero el carbón el petróleo entonces explotar los recursos naturales es lo que agrega valor para poder digamos mover las máquinas de la era industrial y entonces la educación es una educación masificada en donde yo necesito un cuerpo de trabajadores que sirva a los propósitos de esas industrias que están necesitar en la época actual que estamos ya viviendo que es la época de la inteligencia es la capacidad de procesar información lo que realmente agrega valor entonces la educación tiene que ser una educación diferenciada no puede ser una educación genérica porque cada actividad en específico va a tener una necesidad distinta y entonces ya digamos ese modelo masificado de educación que pudo tener éxito en la época industrial bueno pues ya está siendo agua en este momento entonces en definitiva las relaciones entre la universidad y la sociedad tienen que ver con los propósitos que se manejan y con los recursos que se manejan y tiene que ver entonces con ofrecer tener capacidades en la universidad y ofrecérselo a la sociedad ¿para qué? para poder generar valor para poder generar innovación y para poder generar conocimiento en este esquema básicamente bueno podemos verlo de una manera gráfica como el valor a través de procesos de investigación y desarrollo se convierte en conocimiento o sea yo necesito recursos económicos para comprometerlos en procesos de investigación y desarrollo para generar conocimiento y luego con esos conocimientos las personas van aprendiendo esos conocimientos y eso se va digamos convirtiendo en habilidades competencias etcétera que son las que generan las capacidades que me permiten tener emprendimiento que me permiten tener innovación y por lo tanto generar valor económico para que se cierre digamos ese círculo virtuoso de un desarrollo que es un desarrollo sostenible entonces eso es digamos un poco el la forma como las universidades en muchas partes del mundo se están relacionando con la con la sociedad para que para participar en lo que es en este momento actual en la generación de valor a través de la innovación y a través del emprendimiento entonces en definitiva la sostenibilidad financiera de las universidades por supuesto que va a haber un componente de presupuesto fiscal pero tiene que haber una capacidad de la universidad para formar personas para hacer investigación y generar conocimientos y para ofrecer servicios eso es el valor fundamental de las universidades y ese valor se traduce entonces en un valor por ejemplo de marca o de fidelidad de sus egresados etcétera que le permiten captar grandes cantidades de dinero en donaciones y entonces ese patrimonio entonces este mediante inversiones mediante rentas mediante fideicomisos utilizarlo en el manejo universitario por ejemplo la universidad de Harvard que habíamos visto y otras universidades que el 30% de su presupuesto la universidad de Harvard maneja 40 mil millones de dólares en fideicomisos el rendimiento financiero de un fideicomisio típicamente es del orden del 8% 10% vamos a suponer que la universidad de Harvard toma el 5% de 40 mil millones para su presupuesto este anual bueno el 5% de 40 mil millones son 2 mil millones entonces solamente 2 mil millones de dólares le vienen le vienen a la universidad de Harvard sin mover un dedo del beneficio financiero de las inversiones que manejan y ese es el 30% del presupuesto otro 30% viene de los servicios que ofrece y de las investigaciones que hace a través de los mecanismos que vimos de cómo eso se introduce en el presupuesto de la universidad y otro 30% proviene de las matrículas de los estudiantes entonces la universidad de Harvard maneja la Bicocca es 6 mil millones de dólares aproximadamente de presupuesto anual ¿qué universidad venezolana maneja 6 mil millones de dólares? yo creo que todo el sistema universitario venezolano no llega pero ni a la décima parte de eso ok entonces estas digamos son bueno quiero hacer énfasis en el tema de los fondos patrimoniales que nosotros no lo hemos desarrollado en absoluto en Venezuela los fondos patrimoniales los fieles con eso eso es lo que le permite esas universidades ofrecerle a ahorita a ahorita tener cibias profesorales para atraer universidades profesores digamos brillantes de todas partes del mundo abrir centros de investigación abrir institutos tener laboratorios para desarrollar las áreas que se tienen y deben ser desarrolladas residencias estudiantiles yo sé que eso es una grosería hablar de residencias estudiantiles en Venezuela por cosas que ocurrieron en los años 60 del siglo pasado pero bueno pero una buena universidad tiene que tener digamos una comunidad académica digamos vital vigorosa y eso requiere que haya una vida dentro de la universidad y entonces la residencia estudiantil es un valor agregado instalaciones deportivas arte desarrollo etcétera etcétera entonces los fondos patrimoniales me permiten a las universidades hacer toda esa serie de inversiones e irse desarrollando constantemente y no tener que depender del tercero para o de bueno o de programas especiales en fin universidad bella algunos programas no sé donde digamos para que la universidad pueda desarrollar su infraestructura entonces la universidad del futuro y tenemos que preguntar la pública puede ser un organismo del estado puede seguir siendo un organismo del estado con un gobierno centralizado de islas epistémicas o valdría la pena considerar la posibilidad de que las universidades públicas se convirtieran en personas jurídicas de derecho privado que no dejaran de tener su carácter público porque hay personas jurídicas de derecho privado que no pierden su carácter público fundaciones asociaciones civiles sin fines de lujo etcétera con gobiernos distribuidos en redes de conocimiento para poder ofrecer esos servicios a la sociedad de una manera dinámica y poder entonces obtener recursos entonces la universidad del futuro en definitiva ya para ir concluyendo le agrega valor a la sociedad ese es el centro de atención de la universidad agregarle valor a la sociedad construye capacidades para innovación y desarrollo porque esa es la tendencia actual de cómo se genera bienestar cómo se genera valor cómo se genera calidad de vida en la sociedad mediante capacidades para la innovación y desarrollo estimula la vinculación porque esa es la vinculación es lo que le va a permitir procurar recursos procura esos recursos gestiona los propósitos o sea que tiene una gobernanza que funciona para eso es sostenible y rinde cuesta ¿por qué tiene que rendir cuenta? porque tiene que generar confianza para que todas estas cosas funcionen bueno la sociedad tiene que tener la confianza de que la universidad está siguiendo está cumpliendo los propósitos que la sociedad requiere de ella ya entonces ya última lámina conclusión los presupuestos fiscales y las matrículas estudiantiles no son capaces de proveer recursos suficientes para la inversión y la operación de la universidad eso lo hemos demostrado en Venezuela no solamente en los últimos 25 años yo creo que lo hemos demostrado en los últimos posiblemente 40 o 50 años desde los años 70 o 80 del siglo pasado y más todavía por supuesto en el momento actual ha quedado de manifiesto que no podemos confiar en los presupuestos fiscales ni en las matrículas estudiantiles para proveer los recursos suficientes entonces tenemos que valorizar la actividad académica de la universidad es la actividad académica esa es la genuina la más genuina fuente de valor de una universidad la investigación y la extensión entonces son los fundamentos para la formación en la universidad en futuro o sea nosotros tenemos que basar no solamente por razones académicas sino también por razones administrativas y financieras los programas de formación incorporar a nuestros estudiantes en la vinculación con la sociedad para resolver problemas a corto mediano y a largo plazo no podemos olvidarnos también de las cosas que ocurren más allá de Júpiter que también son muy importantes para el desarrollo presente y futuro de la humanidad y el foco de la gobernanza es sostener y elevar el valor de la actividad académica procurar recursos y vender cuentas para eso es que deben servir digamos los órganos de gobierno de las universidades en conclusión las universidades tienen que tener un propósito claro su propia definición de cómo se persigue la excelencia qué es lo que yo quiero hacer cómo quiero digamos yo cumplir el propósito de la universidad una gobernanza que pueda acercarnos al cumplimiento de esos propósitos un liderazgo porque cuando ese liderazgo no existe bueno pues no se puede bueno entonces eso también tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta tiene que tener creación en otras palabras tiene que tener obra una universidad que no tenga obra que no haga nada bueno pues no puede generar la confianza hacia la sociedad de que la universidad está haciendo su trabajo y tiene entonces que comprometer esfuerzos y recursos en vincularse activamente con la sociedad para que pueda cumplir entonces su misión bueno yo estoy muy interesado en la discusión que podamos tener hasta aquí llego entonces en la exposición muchas gracias bueno bien muchísimas gracias profesor Charisca realmente una exposición brillante que recoge los aspectos fundamentales de la discusión sobre la universidad del futuro la manera de construirla y cómo sostenerla muy importante vamos a abrir el derecho de palabra comenzamos con los presentes voy revisando las intervenciones de los que están conectados vía virtual para ir sistematizando algunas preguntas y hacértelas a fin de que se genera la discusión entonces de los presentes con la señal de costumbre permiso adelante 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 profesora Rafe Ascanio muchas gracias gracias a ver como hice una oportunidad de este tema para mi maestría sobre la educación de conocimiento y en el caso de estudiar fuera la educación más que una pregunta hay un comentario que me surge a raíz de una intervención cuando creé que la universidad no produce riqueza que la universidad está diseñada para producir conocimiento para la sociedad y para talento pero yo haciendo una discusión mental decía al final si produce riqueza porque ese conocimiento traducido como inteligencia talento que es tan libre para los países termina siendo la generación de riqueza cuando ese talento entra para producir en una empresa en una universidad en cualquier campo laboral entonces tenía ese discusión al final la universidad termina produciendo eso tiene toda la razón pero efectivamente pero digamos a lo que me refiero es que el propósito de la universidad por ejemplo cuando una empresa a sus accionistas le da el informe digamos de gestión del año 2023 bueno pues entonces los accionistas esperan que haya unos numeritos ahí bien interesantes en cuanto al valor económico agregado de la inversión que los inversionistas hicieron en esa empresa en el caso de la universidad la cifra de mérito no van a ser bolívares ni dólar podrán ser estudiantes en empresa de graduado podrán ser estudiantes atendidos podrán ser artículos científicos publicados podrán ser patentes podrán ser proyectos culminados en fin las figuras las cifras de mérito van a ser distintas a esa única cifra de mérito que usualmente manejan corporaciones que tienen un fin económico que es bueno maximizar para los inversionistas el retorno de una determinada habitación a eso realmente pero usted tiene toda la razón del mantenimiento de habitación muy bien voy a hacer una pregunta que envían vía zoom y luego pasamos a los presentes Carlos Mora hace una pregunta bien interesante el dilema entre commodity o speciality no puede presentarse fuera del eje del tiempo los estudiantes deben aprender el lenguaje del conocimiento organizado en los años básicos commodity y luego reaccionar ante la oferta académica de acuerdo a sus intereses para poder elegir debe existir conocimiento previo es una reflexión que él hace sí yo creo que es una reflexión que tenemos que moderar un poquito en qué sentido en el sentido de que los años básicos no son solamente digamos para una educación genérica sino que son también en el caso por ejemplo venezolano para cubrir deficiencias que traemos de niveles de niveles anteriores y también para despertar el interés de los estudiantes en otros aspectos que los estudiantes no han tenido oportunidad por su juventud o lo que sea de despertarlos entonces tenemos que tener esa formación básica tenemos que tener una formación general y luego otro aspecto muy fundamental que a pesar de que nosotros tengamos esos cursos básicos siempre habrá estudiantes que se queden atrás nuestro modelo tradicional bueno el estudiante que se quedó atrás el problema es a ver cómo hace para resolverlo la universidad no puede seguir con esa actitud o sea el ritmo de aprendizaje el estilo de aprendizaje el interés del estudiante la vocación la manera como piensa qué sé yo de cada estudiante es distinta del otro estudiante entonces esos cursos masivos bueno digamos de 120 estudiantes en donde bueno el estudiante que no le entendió el profesor ese problema es porque el profesor es una maravilla bueno creo que nosotros tenemos que repensar un poquito si ese modelo es apropiado para el momento actual en donde nosotros qué sé yo tenemos categorías como que el mundo no se puede dar el lujo que la mitad de su población que son mujeres estén fuera del mercado de trabajo y aquí yo veo que aquí hay más mujeres que hombres o sea que ya somos los hombres los que vamos a tener que empezar a tener el movimiento de liberación masculina para que también nos incorporen al mercado y así sucesivamente o sea el tema de la inclusión en el momento actual no es solamente una categoría moral de inclusión de que es injusto que nosotros dejemos a personas de fuerza es que la vida del planeta depende de que todos los habitantes del planeta estemos incorporados a la vida de la sociedad entonces no podemos darnos el lujo de que tengamos importantes sectores de la población que se vayan quedando fuera y entre esos sectores de la población son los estudiantes que se quedan atrás entonces nosotros no podemos simplemente decirle no el estudiante que se queda atrás que se vaya no tenemos que tener programas de estudio que no estén orientados a la transmisión digamos pasiva de conocimientos de un profesor hacia un estudiante sino donde haya una interacción suficiente que permita que se generen los mecanismos donde nosotros los que se quedan atrás también nos podemos parir entonces eso digamos hay que modelar un poquito ese digamos ese planteamiento que tiene sentido por supuesto pero que hay otros aspectos que hay que considerar muy bien el profesor Leonardo Carvajal le voy a agradecer alcen la voz para que se pueda nuestros amigos virtuales puedan escuchar las preguntas adelante profesor Leonardo prevenido el profesor por allá a partir de parte de dos informes y aterrizando la interrupción de los 25 por la dificultad de las guerras que hay en el mundo parreres de petróleo suben a 200 dólares segundo por la alternabilidad política en Venezuela hay un gobierno sumamente benevolente con la vulnerabilidad pública a partir de esas dos victorias habría entonces un arreglo un final feliz o dada su experiencia como vicerector administrativo de la segunda boliva rector rector de la metro no creen que habría que introducir algunos cambios significativos en el modelo gerencial y laboral de la universidad política venezolana suben a de 200 dólares y no alcanzas con la mayor de la benevolencia para los problemas que hay con un petróleo de 2.000 dólares y una producción de 1.000 dólares de 2.000 y una producción de 5 millones de barriles de petróleo vigiar en Venezuela no vamos a tener los recursos para cubrir todas las necesidades que tenemos en el modelo venezolano entonces tiene que haber cambios muy importantes por ejemplo una persona que es la que surge como candidata de aquellos sectores que hicieran un cambio político en Venezuela ha adelantado una idea con respecto a la educación que es que la entrega de vouchers de educación a los alumnos o sea que cada alumno tenga acceso a un voucher determinado valor y entonces el estudiante va a su institución de educación primaria secretaria en fin preescolar lo que sea o universitaria con su voucher y entonces entrega ese voucher como pago o como parte de pago para su educación bueno eso ese tipo de planteamientos digamos yo sin entrar digamos en discusión profunda de los buenos o malos y los inconvenientes o vendajes que puede tener ese tipo de planteamiento hagan el camino para que tengamos una discusión abierta de cambiar los modelos digamos de manejo administrativo de las universidades por ejemplo yo hice el doctorado en Inglaterra el doctorado lo hice en Inglaterra universidad pública creo que en Inglaterra creo que no hay universidades privadas con fines de uso creo que todas las universidades en Inglaterra son de carácter digamos público bien sea porque sean directamente del estado o porque son fundaciones sin fines de uso pero bueno el hecho es que en el doctorado bueno la universidad le cobra con un mundo matrícula a los extranjeros le cobraba una matrícula mucho mayor de la que le cobraba a los ingleses pero los ingleses también le cobraba matrícula ahora el estudiante inglés iba a una taquilla donde recogía el cheque que el estado le entregaba como subsidio para pagar la matrícula universitaria y ese mismo cheque que valía no sé varios millones de libras al año ese cheque lo endosaba y lo entregaba la pequeña al lado que era donde todo el mundo tenía que pagar la matrícula universitaria entonces el estado subsidiaba al estudiante inglés para que hiciera su estudio universitario pero no ha sido un subsidio indirecto a través de universidades el subsidio era directo al estudiante y las universidades tenían que competir entre sí para que los estudiantes quisieran estudiar en esas universidades si digamos una universidad tenía 20.000 cupos pero solamente había 5.000 estudiantes que accedían a esos cupos esa universidad se estaba perdiendo 15.000 estudiantes de subsidio porque el subsidio no iba para universidades el subsidio iba para estudiantes y el estudiante se activa con su matrícula a pagar el cheque en la universidad entonces este sistema de vouchers puede cambiarnos un poquito la dinámica digamos la dialéctica qué sé yo la narrativa de lo que es la educación en Venezuela porque con el Estado incluso subsidiando la educación a todos los niveles de la educación está imponiendo criterios de calidad a las instituciones más allá de los criterios de calidad que puedan ponernos los organismos que el CNU pone criterios de calidad bueno no son garantías digamos lo que hemos estado en el CNU de cómo se manejan esos criterios de calidad pero existen en el papel esos criterios de calidad habría otros criterios de calidad que los puntos de calidad que serían los criterios de calidad de mercado que lo mejor harían más eficiente el ejercicio administrativo de la universidad yo creo que sí hay Leonardo tremendos retos que tenemos que resolver con respecto al manejo administrativo también acá en Nicolás Uyazáez pero sobre todo administrativo en mi criterio el problema fundamental de la universidad durante las varias décadas es que nosotros interrumpimos nuestro desarrollo tanto en la universidad pública como en la privada porque son universidades que no podemos hacer la suficiente inversión como para poder mantenernos a la par de lo que los tiempos exigen entonces tenemos que innovar tremendamente en la manera como organizamos nuestra universidad muy bien antes de darle la palabra la palabra al profesor vamos a leer una pregunta del profesor Paul Esqueda la pregunta es la siguiente ¿cuál es la contribución de los egresados en construir un fondo patrimonial tipo Harvard o algo similar? bueno primero de todo estoy halagadísimo por digamos la audiencia que el postdoctorado en filosofía y ciencias de la educación ha logrado procurar para este evento un saludo a Paul Esqueda desde Michigan donde está en este momento bueno miren en universidades como Harvard las donaciones pueden ser en el orden de 3 millones de dólares 5 millones de dólares 10 millones de dólares de ingresados en la universidad los que manejan por ejemplo la elección del rector de la universidad de Harvard ahorita por cierto hay todo un lío armado porque la rectora de la universidad de Harvard renunció por algunos aspectos que tienen que ver con derechos humanos y otros aspectos que tienen que ver con prácticas con buenas prácticas universitarias en fin hay todo un lío ahí pero el hecho es que quienes nombran al rector en la universidad de Harvard que es una de las universidades mejores del mundo que es la que pone Paul en su pregunta como ejemplo son dos cuerpos que nombran al rector la corporación que maneja digamos los recursos de la universidad y otro cuerpo que son los egresados de la universidad o sea que los egresados de la universidad tienen un decir importantísimo en la gobernanza de la universidad nombran al rector de la universidad y por supuesto ¿por qué tienen tanta gobernanza? porque hace 300 años o 400 años desde 1600 y pico la universidad de Harvard bueno ha venido acumulando recursos 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 que provienen fundamentalmente de donaciones que hacen no solamente los egresados pero en buena medida los egresados de la universidad y que han logrado amasar una base como yo mencioné ya de los 40 mil millones de dólares las reservas internacionales de la universidad no llegan a los 3 mil millones de dólares entonces cuando estamos hablando de 40 mil millones de dólares estamos hablando de una universidad que maneja en sus arcas 10 veces más o 15 veces más lo que maneja un país de 30 o 27 millones o 25 millones de personas que es Venezuela entonces sí ahí los egresados son fundamentales para lograr las transformaciones que necesitamos lograr en las universidades venezolanas bueno para que podamos digamos cumplir los propósitos que tenemos Adelante profesor pero la visión de cultura del área de la cultura. La universidad se rima a la universidad de la cultura en la universidad de la cultura de la gente cultural. Mi pregunta, no es tan fuerte, es tan poco. ¿Cómo plantea usted la posibilidad de que la universidad se cumpla con un artista de calidad cultural en la universidad cultural? Bueno, si la universidad no puede ser un eje de campo cultural, la universidad no va a estar viviendo con la universidad. O sea, porque la función primordial de la universidad, algunos dicen que es un CAR la verdad, otros dicen que es normal profesional. Bueno, pero hay quienes sostienen, y no se equivocan, que la función primordial de la universidad es la de enaltecer los valores fundamentales de la humanidad y de la sociedad en la cual la universidad está inserta. Entonces tiene que ser un factor de campo. Por ejemplo, si tenemos nosotros una sociedad que está infectada, enferma, de corrupción, tanto en los organismos públicos como en los organismos privados, bueno, entonces la universidad tiene que buscar los mecanismos para que nosotros saquemos a la sociedad de ese enorme trajero que nos afecta y nos ha venido afectando desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que ser elementos de campo. Con respecto a la cultura, bueno, cuando cae la Unión Soviética hace 1990, ¿cuánto ya? 30 años, ya. Bueno, 30 años. Hubo quien dijo que se había acabado la historia. Ya está, se terminó la historia. Y entonces, bueno, la guerra ideológica, digamos, entre opuestos ideológicos, se había terminado. Pero inmediatamente llegó otro que dijo, no, empieza el choque de la cultura. Empiezan, digamos, culturas con sus determinados valores y sus determinadas formas, digamos, de ver el mundo que se van a enfrentar con otras culturas, con otros valores y otras maneras de ver el mundo. Nosotros sí tenemos una cultura y una manera de ver el mundo. Somos tropicales, somos, en fin, buena gente, somos una cantidad de... Muy bien, y eso nos sirve bastante para haber sido durante mucho tiempo uno de los países más felices del mundo según las medidas de indicadores de felicidad, digamos, que se manejan. Digamos, los escólogos no se quieren manejar esas cosas. Y aparecíamos en las listas entre los países más felices del mundo. Inclusive, entrado el siglo XXI, a los primeros años del siglo XXI. En este momento ya no estamos en esos factores y aún ya no aparecemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque nos agobia. Nuestra propia cultura nos ha llevado a una realidad que nos agobia. Bueno, si somos universitarios, y eso significa ser analíticos, ser académicos, ser rigurosos en el análisis, etcétera, etcétera, tenemos que llegar a la conclusión de que algo estamos haciendo mal. Bien sea porque elegimos mal a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, a nuestros alcalde, a nuestros rectores universitarios. A mí me eligieron. A la Universidad de San Juan Bolívar. A lo mejor se equivocaron quienes me eligieron. Tenemos que hacernos preguntas. Tenemos entonces, de acuerdo a las respuestas que surgen del análisis, digamos, de la búsqueda de la verdad que nos corresponde como universitarios, o no llegamos a la conclusión de que esa cultura que estamos manejando dentro de nuestras universidades, la tenemos que cambiar. Entonces, la cultura no puede ser el factor que impida que nosotros cambiemos para que universidades que no están pudiendo lograr, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar. Oye, una universidad que solía tener 12.000 estudiantes a finales del siglo XX. Por eso tiene 4.000 estudiantes. Aquí trae varios, menos de 4.000 inclusive. O sea, ha reducido a menos de un tercio de lo que era su tamaño, digamos. La Universidad Católica, acabamos de hablar con el rector Perazo, y nos cuenta que, bueno, que sin llegar a esos extremos, también ha habido una disminución importante. Aquí tenemos al rector de la Universidad Central de Venezuela que también nos puede informar que seguramente también ha habido, digamos, entonces algo estamos haciendo mal en la universidad. Tenemos que plantearnos, no necesariamente las propuestas que estoy haciendo, son simplemente planteamientos para que nos pongamos a pensar en mejores maneras de hacer las cosas, porque lo que estamos haciendo no está bien. No está bien porque nuestras universidades no están como nosotros quisieramos que estudiéramos y la sociedad quisiera que estudiéramos. Muy bien. Voy a unir tres preguntas que más o menos tienen el mismo hilo conductor. Las preguntas las hace la profesora María Alejandra Villasmil de la ULA, Fran Rivas, y el profesor Mariano Fernández, que es profesor de la Universidad Central y de aquí de la Universidad Católica. Y tiene que ver con el modelo pedagógico de este tipo de universidad novedosa. Un modelo pedagógico que debería estar orientado a la educación cuántica, pero que se piensa para un país como el que tenemos, donde si hay agua en el baño es un milagro, un milagro digno de ser resaltado. Entonces, la pregunta que está inmersa en estas tres intervenciones es cómo se adaptaría ese modelo pedagógico que has pensado en una universidad como la que está hoy en día y qué posibilidades hay de transformar en un corto plazo esta universidad que tenemos hoy en día. Bueno, esa pregunta es... La pregunta es la 64 mil lochas. Bueno, por la inflación deberían ser las 400 mil o 500 mil lochas pero necesitamos, digamos, primero que todo cambiar nosotros los universitarios de manera de las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos, lo dije en algún momento de la charla, tenemos en el chip metido de que autonomía universitaria es elección de rectores, elección de decanos, elección de autonomía. Bueno, eso puede ser una manifestación de autonomía universitaria. Pero autonomía universitaria va mucho más allá de eso y hay muchas universidades que son autónomas en muchas partes del mundo donde no es la comunidad la que analiza. Puse varios ejemplos. Entonces, tenemos entonces que nosotros replantear. Y sin autonomía universitaria, ojo, eso lo reconoce todo el mundo, no hay universidad. La Unión Europea, Estados Unidos, en fin, países, digamos, que tienen universidad. China, 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 que es un país que sabemos que políticamente es un país cerrado, pero que tiene apertura económica, le otorga autonomía universitaria muy amplia a sus instituciones y gracias a ese otorgamiento de autonomía universitaria en China, universidades que antes uno ni siquiera conocía porque no estaban en el mapa, cuando uno ahorita abre una revista, cualquier revista de cualquier especialidad, uno consigue que buena parte de los conocimientos que aparecen en esas buenas revistas, estoy hablando de campos científicos, vienen de China y eso es gracias a la autonomía universitaria, pero esa autonomía universitaria no es que se vaya, digamos, no se manifiesta en manera populista, nosotros hemos derivado, o sea, digamos, el que primero lo democracia posiblemente haya sido Platón, por lo menos en el occidente, en la antigua Grecia, y entonces Platón ya planteó que la democracia deviene en demagogia, que para que la democracia no devenga en demagogia, tiene que haber instituciones que hagan pesos y contrapesos, por ejemplo, en el Estado tiene que haber separación de poderes, si no hay separación de poderes en el Estado, entonces la democracia se convierte en demagogia, y entonces sí, habrá presidentes que son electos, como en Rusia, donde tenemos un presidente que bueno, que tiene cuanto, quiero hablar de ejemplos más cercanos, porque bueno, en fin, por la zona es obvia, pero en Rusia hay una persona que está de presidente y que hasta donde se puede prever seguirá siendo presidente, porque bueno, porque la democracia deriva en demagogia, lo mismo ocurre en las universidades, en las universidades podemos tener entonces, digamos, elementos participativos de designación de autoridades, pero si no existen los pesos y los contrapesos y la fortaleza institucional, que garantice que la gestión de esas autoridades electas va en la gestión de los recursos para que se cumplan los propósitos de la universidad, entonces eso se convierte, digamos, en un ejercicio de demagogia en donde, digamos, si yo tengo que elegir un jefe de departamento, yo no voy a elegir al jefe de departamento que me va a asignar 20 horas semanales de carga académica, yo voy a elegir a un jefe de departamento que dice, mira, yo te voy a asignar solamente 8 horas, de venta, bueno, eso es mi candidato, entonces, entonces tenemos que tener los pesos y los contrapesos, o sea, que tenemos que tener la estructura institucional, los mecanismos de control, etcétera, etcétera, las rendiciones de cuentas, para que la democracia no se convierta en pleno. Algunos de los presentes, adelante. Sí, adelante, sí. La democracia es especializada más o menos cosas que la democracia. Y la tendencia es que van a llegar a la masificación a través de la democracia digital, eso no va a encontrar bien. Cuando, digamos, la fuente de recursos es escasa y la universidad no está orientada hacia generar su responso con su propia actividad, va a entrar. Vamos a agarrar de esas listas de universidades que hay, por ejemplo, en Haití. ¿Cuánto es? En Haití es uno de los sitios donde más conocimiento se genera en el mundo académico. Conocimiento académico. ¿Cuántos estudiantes para el grado, alguien que, por favor, le diga, ¿cuántos estudiantes para el grado tienen en Haití? ¿Estás exagerando? Y mucho menos que eso. No llega a 3.000. ¿Cuántos estudiantes cobrados tienen? 20.000. Pero son muchos más que los estudiantes dentro del grado. Entonces, cada uno de esos estudiantes cobrados está generando recursos. Y cada uno de esos estudiantes cobrados está contribuyendo para la formación de los estudiantes. Entonces, ahí ellos realizan esa educación individualizada y especializada y no significa un costo insalvable para quienes financian la universidad de Haití. Bueno, porque es la propia actividad donde están aquí la que genera los recursos para que esa educación especializada se pueda realizar. Entonces, digamos, no van en contrafección. Lo que pasa es que nosotros, bueno, entre parte de los efectos culturales venezolanos, que es muy bueno es, digamos, el igualitarismo. Nosotros, digamos, somos una sociedad por razones históricas incluso que los historiadores han analizado. Somos una sociedad muy igualitaria, muy distinto a otras sociedades muy parecidas a nuestras vecinas. En Colombia no tienen el mismo igualitarismo en la sociedad como lo tenemos en Venezuela o en Chile, por ejemplo. No tienen, digamos, el sentido de que, bueno, todos somos iguales, que tú podrás ser mujer, yo soy hombre, tú serás negro, tú habrás nacido aquí, tú habrás nacido allá, pero ya, somos todos iguales. Eso es una cosa muy buena en nuestro estado. Pero también tiene el problema de que entonces nosotros tenemos a la masificación y algo chinche y algo bueno. En fin, eso no estoy inventando yo, lo dijo Francisco Miranda, ya, déjase. Hace rato. Bueno, hay dos preguntas que se ligan en algo. voy a tratar de, una la hace la profesora Doris Pérez, de vicerectora de la UPEL, y la otra la hace el profesor Tomás Guardia, amigo profesor de la Universidad Central de Venezuela, hoy en día fuera del país. La profesora Doris Pérez pregunta sobre las posibilidades en América Latina para lograr que las universidades públicas asuman los retos de la universidad del futuro, ya no Venezuela, sino América Latina. Quizás algunos países están más cercanos que otros, tú lo dirás. El profesor Tomás Guardia pregunta algo interesante, hace una reflexión, él dice, en las universidades venezolanas ni en Estados Unidos está la cultura de que el estudiante de pregrado publique en revistas de altos índices. Él pregunta, oye, si asumiéramos esta práctica, no estimularíamos primero que nuestras universidades se eleven su visibilidad en los rankings y puedan precisamente ser objeto de interés por parte de inversionistas, etcétera, etcétera. Adelante. Porco la primera de Doris. Si hay ejemplos en Latinoamérica y las universidades que puse yo en esa lista de universidades latinoamericanas, de alguna manera realizan esos propósitos. Por ejemplo, yo voy a poner un par de ejemplos. La Universidad de Los Andes, que no estaba en esa lista, la Universidad de Los Andes no la de Lérida sino la de Bogotá. La Universidad de Los Andes de Bogotá es una universidad privada, una universidad costosa para el estudiante que paga la matrícula, una universidad que ofrece becas para estudiantes que no pueden pagar la matrícula, pero tiene unos índices de producción espectaculares, un índice de producción muy bueno. ¿Y por qué tiene esos índices de producción de conocimiento muy buenos? Con las relaciones que tiene precisamente con la industria. la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es una universidad que también tiene a lo mejor mucha relación con la Universidad Católica de Andrés Bello porque me imagino que es de la red de universidades católicas, no lo es, pero en fin, es una universidad que tiene muchas relaciones con su entorno y una universidad que logra hacer investigaciones de primer nivel gracias a las relaciones que tiene. Otra universidad que es un extraordinario es la Universidad Campinas en el estado de Sao Paulo, una universidad relativamente pequeña, muy orientada hacia la ciencia y la tecnología, que tiene un parque tecnológico y donde ese parque tecnológico están dedicadas muchas empresas importantes o varias empresas importantes en Brasil. Cuando uno se monta un avión pequeño en Europa o en Estados Unidos, es muy probable que uno se está montando un avión brasileño, una empresa que se llama Embraer, pero que le vende millones a todas partes del mundo. Las investigaciones de Embraer las hacen en el parque tecnológico de la Universidad de Campinas. los servicios, las investigaciones, etcétera, que se contratan ahí. Brasil, por ejemplo, el ejemplo de la transición energética en Brasil. Cuando en los años noventa y pico, finales, digamos, de los años noventa, el petróleo estaba a ocho dólares de los arreglos. En Brasil estaban empeñados en convertir todo su parque automotor en parque automotor produccionado con alcohol, alcohol de azúcar, sacado de la caña de azúcar. El etanol. Con etanol, con etanol de la caña de azúcar. Entonces, bueno, una visita que hice a Brasil a un laboratorio, me entrevisté con una de las personas encargadas de ese programa de conversión de Brasil y le planteé, pero ustedes están en los, o sea, si el barril de petróleo está a ocho dólares, ¿cuánto les cuesta a ustedes un equivalente a un barril de petróleo energéticamente en caña de azúcar? En azúcar, en alcohol de caña de azúcar es etanol. 30 dólares. Bueno, pero si es que, pero el barril de petróleo está en ocho, entonces, no, pero ya va. Es verdad, tengo que pagar 30 dólares por el barril de alcohol, de caña de azúcar. Pero, hemos movilizado la industria automotriz para que no buscan carburadores que puedan funcionar con alcohol y no con gasolina. Hemos movilizado el campo para que, digamos, los ingenios y los, lo que se llaman los alampiques y los centrales azucareros produzcan las cantidades de alcohol que hay que producir. O sea, el valor agregado de todas esas cosas compensa el diferencial entre los ocho dólares y los treinta dólares y bueno, tenemos una cantidad de cifras y más importante aún, dentro de 20 años no vamos a estar produciendo alcohol a 30 dólares de cifras y más importante. Vamos a estar produciendo alcohol a nieve. Porque los avances que estamos haciendo en la producción de alcohol nos lo van a permitir. Entonces, eso hará, cerrará el cifras y lo hará sostenible en el mundo. Efectivamente. Entonces, ahí está la diferencia. Un país vecino al nuestro, limítrofe con nosotros tiene diferencias culturales pero que no son, no estamos hablando del otro lado de las antiguas, estamos hablando de un país vecino al nuestro con una cultura muy parecida ha logrado transformaciones de su parque industrial y de su parque académico que le ha permitido tener desarrollos importantes en industrias que lo hacen competitivo a nivel mundial en esa determinada industria. Entonces, no es algo que no esté al alcance. Y la otra pregunta que hacía Tomás. Sí, bueno, sí, ojalá los trabajos que hacen nuestros estudiantes de pregrado para los proyectos de grado de los estudiantes de pregrado tuvieran la calidad que nosotros pudiéramos colocarlos en la mejor revista del mundo lo cual, digamos, tendría todos esos efectos que él menciona. Nosotros mejoraríamos no solamente nuestra productividad sino que generaríamos mayor confianza en la sociedad acerca de las capacidades que tenemos nosotros en la universidad para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad y del mundo. Entonces, valorizaría enormemente a las universidades si nosotros incorporáramos mejor a nuestros estudiantes de pregrado en programas de investigación para lograr lo que Tomás estaba mencionando. Profesora María Rodríguez. Mire, te le quise hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer las personas normales con los universidadores ante el costo problemático? ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, por una parte no podemos servir el país y por otra no podemos influir tan directamente en la gobernanza de la universidad ni en su escritura ni en su control. Pero desde nuestra oposición, desde lo que hacemos cotidianamente en universidad, ¿qué podríamos hacer para de alguna u otra manera contribuir a sus cambios tan necesarios? Yo creo que es muchísimo lo que podemos hacer. Yo puedo hablar por supuesto de mi propia experiencia. Yo a lo largo de mi carrera universitaria me he ocupado mucho de la investigación, pero he involucrado la investigación en la docencia. Entonces, digamos, la manera como yo manejo a mi grupo de estudiantes es con ese modelo de obras invertidas a través de proyectos. Y aquí hay otro ejemplo, el proyecto de profesor Morales que está aquí que es la Universidad de 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 la Universidad y más o menos con el trabajo que él hace. Involucra a su estudiante en hacer proyectos y entonces luego, por ejemplo, en el método digamos docente fundamental que es que los estudiantes hacen esos proyectos y luego nos reunimos una vez por semana no yo con cada estudiante sino todo el grupo. De tal manera que cada estudiante le cuente a los demás estudiantes y a mí qué es lo que él está haciendo, cómo está resolviendo el problema y entonces no solamente los demás estudiantes se enteran de la manera como él está resolviendo el problema que él está tratando cada problema distinto por supuesto de los estudiantes sino que los demás estudiantes le van dando ideas a él de cómo ir resolviendo los problemas. Entonces, ahí se realiza ese propósito de que uno tú involucres a los estudiantes en la resolución de problemas y algunos de esos pueden ser de utilidad inmediata otros pueden no ser. En mi experiencia particular yo manejo muchos problemas que no son de utilidad inmediata son más baratos son más fáciles de resolver que los de utilidad inmediata los de utilidad inmediata requieren de equipos multidisciplinarios que a veces uno no tiene el alcance digamos de procurar todas las capacidades que hacen parte en distintas disciplinas para poder resolver un problema digamos que tenga impacto social entonces por eso me ocupo fundamentalmente de problemas menos de interés académico pero muchos de los estudiantes académicos que han hecho un trabajo conmigo han aparecido en su artículo en revista un poco lo que dice el profesor Guardia bueno a través entonces es mucho lo que nosotros podemos hacer incorporando ideas a nuestro modelo docente no simplemente esperando pasivamente que el decano o el jefe de departamento o el jefe de director de escuela le diga a uno cuál es el programa de estudio y la manera como uno tiene que dar las clases sino uno poder también de parte de uno de cómo hacer que las clases sean mucho más eficaces sobre todo para que no haya estudiantes que se queden atrás porque en el modelo tradicional uno tiene 30 estudiantes en un salón pero el que se va quedando atrás yo bueno no tengo tiempo para hablarlo tengo que buscar la forma de que haya mecanismos que no 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 yo pienso que sí es mucho lo que tenemos que hacer los profesores universitarios en la tarea académica que nosotros hacemos y la otra cosa que también me atrevo a decir bueno y es que los profesores tenemos la obligación corporal por más investigadores más docentes a pesar de que nuestra vocación nos lleve hacia la ausencia hacia la educación etc alguien tiene que agruparse o sea si nosotros delegamos la administración universitaria en personas que no les interesa la academia ¿cómo vamos a pretender tener buenas universidades? entonces los profesores que tenemos digamos realmente una vocación universitaria tenemos que incorporarnos en la región universitaria no lo que ahora yo creo que sí que sí tenemos que digamos que que acceder a esos lugares digamos de gobernanza directa o indirectamente puede ser ocupando posición o incluyendo sobre la que me da ocupan para que haya los cambios que nos necesitan bien bueno no vamos a abusar del ponente vamos a dar oportunidad a dos preguntas más para ir cerrando una voy a tratar de hacer un magia con 35 preguntas que quedan en la lista del Zoom voy a tratar de recoger la idea más general y una hecha desde la presencialidad la del Zoom lo que vi por encima hay mucha preocupación por dos cosas primero cómo vincular a los profesores que están en el exterior que son venezolanos y que quieren vincularse a proyectos quieren vincularse a las universidades y la otra cómo resolver el problema de la oferta de servicios a una administración que se niega a contratar con las propias universidades bueno mira la próxima pregunta te lo dejo ahí y públicamente pido disculpas a a los 35 profesores que están haciendo preguntas pero realmente el tiempo ya nos ha consumido buena parte de la tarde y seguramente en otra oportunidad si convenzo a Benjamín vendrá a dictarnos la parte 2 de esta conferencia adelante Benjamín mira las dos preguntas son de enorme complejidad y honestamente no tengo respuesta a eso ha habido digamos para la vinculación de los profesores del exterior con la academia venezolana digamos con las instituciones académicas bueno hay varios modelos que se han implementado y que seguramente en la universidad católica se manejan de tener clases a distancia en fin una serie de cosas pero en mi opinión no son demasiado efectivas esas maneras de vincular a los profesores porque en fin porque es algo perdón digamos por denigrar de la tecnología pero yo soy de los que piensan que no hay sustituto al contacto directo de digamos en un laboratorio en un taller en un aula de clase de una comunidad digamos de gente que quiera aprender incluyendo de profesor porque el profesor digamos es uno de los aprendices digamos en el en el digamos en el proceso educativo entonces entonces bueno si la educación las tecnologías son de gran ayuda y complementan muy muy menos mal que las tenemos y lo vimos en la pandemia donde si no hubiera sido por la tecnología hubiéramos colapsado completamente pero no podemos confiar solamente en la tecnología para el avance de la universidad entonces seguramente podemos hacer un uso muy provechoso de profesores que están en el exterior a través de mecanismos tecnológicos para que estén en clase a través digamos de la tecnología y eso yo creo que prácticamente todas las universidades hoy en día de alguna manera han implementado ese tipo de mecanismos pero esa es una subutilización de esos talentos venezolanos que están en el exterior tenemos que buscar maneras mucho más eficaces más eficientes de que de que todos esos talentos que quieren de alguna manera contribuir realmente puedan hacer por ejemplo si esas personas están ocupando posiciones académicas en el exterior bueno nosotros tenemos mucho déficit de investigadores en Venezuela para supervisar especies de tanto de grado y de grado entonces el hecho de que una persona que sea profesora en una universidad del exterior bueno haga las gestiones para que un estudiante nuestro pueda hacer su maestría su doctorado etcétera en una universidad en el exterior eso puede ser una contribución claro eso contribuye a la fuga de talentos bueno sí claro que sí bueno pero tenemos nosotros que ahora entender que Venezuela ya no tiene un millón de kilómetros cuadrados o sea un millón trescientos mil contando el desequivo este tiene muchísimo más porque nosotros no somos ciudadanos del mundo o sea yo cuando iba digamos a a cualquier país del mundo una ciudad distinta fuera de Venezuela si querían comerme una cachaco me quedaba con la gana hoy en día puedo comer pequeños en cualquier parte puedo comer arepas puedo comer y si no consigo el restaurante consigo la harina pan entonces entonces eso gracias digamos a la internacionalización entonces el hecho de que bueno de que asumamos que la fuga de talentos llegó y posiblemente para quedarse eso significa que estamos internacionalizándonos bueno internacionalizándonos perdón pero entonces ahora aprendamos a capitalizar esa internacionalización y que cada venezolano talentoso sea un embajador de Venezuela que en la medida de sus posibilidades no solamente divulgue la cultura venezolana sino que contribuya con el desarrollo bueno a través por ejemplo de esos mecanismos involucrados venezolanos en las actividades que ellos hacen este entonces esa pregunta es muy difícil pero bueno pero seguramente hay soluciones la otra pregunta tenía que ver con tenía que ver con la posibilidad de que la universidad para obtener recursos ofrezca su servicio consultoría a empresas del estado ante un estado que no no contrata con la universidad bueno y creo que eso se lo tenemos que reclamar directamente del estado es un crimen el hecho ahora eso pero hay que decirlo que eso no es nuevo tampoco o sea esa es una enfermedad que también teníamos digamos anteriormente pero que ahora está exacerbado bueno por la tensión que se ha originado entre los sectores académicos y los sectores gubernamentales la tensión ha crecido mucho pero sí por ejemplo en algún momento en Venezuela tuvimos la ley orgánica de ciencia tecnología innovación que se reglamentó y que de alguna manera no puso al estado a contratar con las universidades pero sí obligó al sector productor de bienes y servicios fundamentalmente el sector privado a contratar con las universidades a llegar a acuerdos a hacer cosas con universidades algunas universidades como la universidad católica orientaron esa relación a hacer magníficas infraestructuras o sea buena parte de la infraestructura de la universidad católica en fin otros edificios espectaculares que tiene esta universidad fueron hechos con recursos procurados otras universidades por ejemplo Simón Bolívar orientó esa relación a proyectos de investigación entonces a tratar de mejorar a través de la interacción con la universidad la capacidad de las empresas de generar recursos económicos incorporando la innovación en su proceso productivo lo cual generaría mayores ganancias a las empresas y por lo tanto mayores contratos con la universidad o sea poner digamos a funcionar la gallinita de los huevos de oro lamentablemente bueno esa ley la contaron a los 3 o 4 años digamos de haber sido reglamentada y bueno se acabó la gallinita de los huevos de oro y se acabó el oro también pero bueno sí esa es una tarea pendiente que tenemos digamos ahí estamos rapados en Venezuela porque tenemos un estado que le ha dado la espalda a las universidades desde hace ya mucho tiempo bueno para cerrar yo le voy a dar la palabra al profesor Víctor Rago rector de la universidad central de Venezuela que nos dé su opinión sus reflexiones sobre este tema tan espinoso profesor Víctor Rago y me disculpa la sorpresa no estaba en el guión pero a veces la confianza adelante si por favor bueno pues después de lo que ha dicho el profesor Sharif yo creo que no tengo el más mínimo derecho a abusar de la paciencia de ustedes lo que podría decir es que coincido en lo esencial con los planteamientos que el profesor Sharif que ha expuesto oyéndolo con atención cobra uno nuevamente conciencia del orden de magnitud de las dificultades frente a las que estamos frente a las que están las universidades quiero decir en un país como este ¿cuáles son las posibilidades reales de que los que tienen en este momento la pesada responsabilidad de conducir estas instituciones puedan tener éxito? ¿cómo podemos movilizar la energía intelectual que contienen las universidades para ver si consiguen superar la crisis que la aflige hoy y desde hace tiempo y qué perspectivas qué dosis de optimismo nos autoriza el estado de cosas actuales en relación con el futuro de las universidades bueno yo creo que el profesor Sharif que la ha dado para nosotros es un tremendo alivio pensar que haber sido privados casi íntegramente en el presupuesto de origen fiscal para las universidades no significa forzosamente la extinción de la institución porque hay medios como lo que con indiscutible elocuencia presentó el profesor Sharif gracias a los cuales las universidades pueden obtener pueden financiarse es preciso que las universidades haciendo un pequeño la la a ver sobre todo en las universidades públicas nacionales a medida que la asfixia presupuestaria las agobiaban la explicación de los males que padecen las universidades consistía siempre en invocar las causas externas el gobierno nos tiene nos tiene atenazados el gobierno nos extorsiona con 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 el presupuesto para que las universidades se comporten de esta o de o de aquella manera etcétera etcétera la irresponsabilidad que en amplios sectores de la comunidad académica universitaria se instaló y que no condujo a que las universidades se replantearan se repensaran a sí mismas a medida que las condiciones iban cambiando no solo las condiciones particulares que las universidades padecían en un país como este sino las circunstancias generales globales las del mundo en el cual las universidades tienen que sentirse del cual las universidades tienen que sentirse parte y una de esas líneas de autocrítica universitaria tiene que ver con las débiles relaciones que tradicionalmente las universidades han mantenido con la sociedad si esa relación hubiera sido lo suficientemente estrecha y nutrida como creo yo que no lo ha sido suficientemente una línea fundamental de defensa de las universidades en este momento sería la constituiría la propia sociedad la sociedad que se siente dueña de las universidades la sociedad que siente que las universidades le pertenecen de alguna manera y que son instituciones fundamentales para ella misma bueno eso sería un baluarte inexpugnable con el que no contamos en ese momento todo el mundo habla del estado crítico que se encuentra la universidad es un tema recurrente en fin pero no tenemos eso no se traduce en la acumulación de fuerza para que la universidad pueda ser suficientemente defendida la articulación social a la que sin emplear ese término se ha estado refiriendo constantemente el profesor Sharifker creo yo que es una de las fuentes de las cuales pueden extraer la vitalidad que necesitan las universidades para fortalecerse en este momento convertirse en instituciones productivas produciendo lo que las universidades lo dijo y lo reiteró con con mucha agudeza el profesor Sharifker en su exposición produciendo lo que las universidades deben producir que son conocimientos que después pueden traducirse en desarrollos específicos en bienes en servicios concretos etcétera pero eso implica además ir contra sobre todo en las universidades públicas contra una tendencia que supone que el liderazgo universitario es un liderazgo de naturaleza política y no de naturaleza académica digamos en la universidad se ha pensado en muchas universidades o creo yo que en una más que otra probablemente se ha pensado que hay dos clases de itinerarios que pueden recorrerse para configurar la carrera académica de cada quien uno es de índole política es el que conduce al rectorado el otro académico se conduce a la calificación creciente de la persona al progreso en el escalafón etcétera etcétera como una cosa fundamental como los decidos rectores también han tenido altos escalafones pues no esa calidad académica del liderazgo universitario creo que es fundamental recuperarla entendiendo que la alta responsabilidad directiva en las universidades públicas sobre todo tiene una dimensión política pero no es en sí misma una función política bueno yo creo que son cosas como esas renovaciones en campos diferentes de la existencia institucional las que pueden garantizarle a la universidad una posibilidad una expectativa real de sobrevivencia en las penosas y dificilísimas condiciones que confrontan las universidades actualmente sobre todo las grandes universidades del sistema público nacional las universidades autónomas especialmente concuerdo también perfectamente con la idea de que la autonomía no se puede reducir en las elecciones de autoridades y digamos la autonomía más que un principio para la defensa de la existencia de las instituciones es una herramienta para la transformación institucional la mejor forma de ejercer la autonomía en este momento en la universidad del sistema público nacional consiste en entender que a través de la autonomía podemos impulsar cambios en las universidades cambios absolutamente necesarios urgentísimos en estas instituciones que de no experimentarlos no van a poder insertarse en el mundo contemporáneo como tendría que ser y van a describir esa línea declinante que es la que han tenido las universidades en los últimos años por supuesto los reales hacen falta los reales hacen falta porque sin recursos sin presupuesto o sin recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento las universidades muy difícilmente van a poder subsistir pero hay que saber para qué son esos recursos y para saber qué queremos hacer con los recursos que podamos producir necesitamos universidades transformadas universidades que modifiquen radicalmente su perfil actual eso es todo gracias bueno muy bien muchísimas gracias rector Benjamín Charisker muchísimas gracias rector Víctor Rago muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy a través de de la red virtual Zoom no puedo despedir esto no sin antes decirles que el postdoctorado en filosofía y ciencia de la educación abre una nueva cohorte en marzo próximo las inscripciones están abiertas a través de la página de la universidad católica Andrés Bello les digo revisen la página entusiasmense porque escenarios como el de hoy se repiten constantemente a través de los estudios del postdoctorado y los presentes bueno muchísimas gracias por acompañarnos creo que fue una tarde muy productiva las preguntas bien interesantes y yo creo que viene la saga la parte dos convenceré a Benjamín luego y muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad gracias gracias Bueno, es el mismo nombre, Jesús. Gracias.